Oye Siri, ¿quién es Constanza Capelli? Constanza Capelli es una modelo y bailarina chilena que tras seis meses de encierro hizo historia al convertirse en la ganadora de la primera versión de Gran Hermano Chile, con el 43.99% de los votos del público. Connie tiene múltiples personalidades, entre ellas animales. Hola, mi nombre es Brooke, soy de Canadá. Según mi fuente de datos, Constanza está de cumpleaños hoy. Aquí encontré una carta de unos fans, ¿quieres que la lea? Lee la carta. Un día como hoy, pero del año 1996, llegaba a este mundo Constanza Capelli. Esa personita que conocemos hace apenas poco más de medio año, pero que se siente como una eternidad. Y a pesar de que no éramos conscientes, siempre estuvo presente entre nosotros, como si el destino ya tuviera todo planeado. Cumpleaños esa personita que nos cautivó del primer momento en que la vimos, algunos desde el comienzo de esta gran experiencia y otros que se fueron sumando tiempo después. No te conocimos a través de una red social que arrastra a mostrar quién no somos, ni con filtros de por medio. Por eso creemos que no hubo mejor momento y experiencia para conocerte, porque te conocimos tal como sos, te vimos sin tapaduras, completamente al desnudo. Conocimos una historia de superación que vale la pena ser escuchada y contada, porque es la forma de sanar y ayudar a sanar a otros. Vimos una persona que cada obstáculo lo convirtió en una oportunidad, y cada error en un aprendizaje, con autocrítica y haciendo una competencia consigo misma, evolucionando en todos sus aspectos. Siempre con humildad, empatía y sororidad. Una mujer fiel a sus principios y sobre todo una mujer muy valiente, porque desde el vamos tuvo el coraje de contar su mayor tormenta sabiendo que muy probablemente iba a ser juzgada. Pero la experiencia terminó, y tu vida dio un vuelco 360, pero acá estamos y allí estaremos. Los momentos de hablarte a través de una pantalla se hicieron realidad, y ahora a cada lugar que vayas te esperará un abrazo y un gracias, porque durante todo ese tiempo nosotros no te acompañamos. Nos acompañamos mutuamente. ¡Gracias! ¡Te quiero! ¡Los conistas se protegen! ¿Quién protege a la coni? ¡Los conistas! ¿Quién protege a la coni? ¡Los conistas! Quizás ya no haya mañanas de esperar a que despiertes, pero sí mañanas de desearte un buen día y que siempre luches por tus sueños. Porque en cada evento ahí estaremos y en cada proyecto te apoyaremos. Porque sos el ejemplo de muchos al mostrarte como sos imperfecta. Porque la perfección no existe, pero sí el mejorar cada día un poco más. Porque mostras que de los errores siempre se aprende, porque contas tu historia con mucha valentía y orgullo para poder ayudar a otros. Porque sos una mujer que va siempre para adelante y muy segura de sus convicciones. Porque aún crees en las personas, porque sos el claro ejemplo que si se quiere se puede. Que no te quede duda que a partir de este nuevo año, y cada día de tu vida, vas a tener un ejército que te defenderá en cada batalla. Que te ama incondicionalmente y que siempre va a estar orgulloso de vos. Acá estaremos siempre para verte recorrer cada paso de este nuevo camino. Te deseamos un muy feliz cumpleaños y que sueñes en grande, porque si de algo estamos seguros es que lo que te propongas lo vas a lograr. ¡Feliz vida, nuestra ave Fénix y que vengan muchos años más! ¡Feliz vida, nuestra ave Fénix y que vengan muchos años!